Desde 3 de febrero, transmite Área 1 AM1320, estrictamente deportiva. Bueno, como no, gracias Carlos, nuestro gran operador, con Barcalda, vamos a tratar de que esta hora que yo voy a estar con todos ustedes, sea una hora de alegría y de buena música, que es lo primero que voy a decir, de buena música, para que ustedes puedan disfrutar en sus hogares, esa horita que va a estar Néstor Mazara en AM1320, como lo acaba de anunciar nuestro director, en los teléfonos, que les voy a decir, 45 87 51 30, 47 16 27 43. Bueno, hoy es viernes 5 de mayo, así que vamos a dar comienzo, yo quería dar comienzo con esta gran orquesta, hacía rato dar comienzo al programa, porque después vamos a hablar mucho, a ver cómo suena esta orquesta. ¡Gracias! 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 Bueno, que comienza el programa El Distinguido Ciudadano, a la gran muñeca y el amanecer todos los temas que he pasado son del año 50 que viejo estoy el maestro Carlos Dizarli y su gran orquesta Diosesi Ventura a la gran muñeca y de Roberto Frippol amanecer y de a Muchastegui el distinguido ciudadano que tres tangos bueno después vamos a tener en la mesa hoy si que vamos a la milonga porque después el programa me lleva a decir tangos, milongas y amigos vamos a la milonga la milonga la milonga la milonga dormite mi niño Pedro que está por llegar envuelto de nubisielo papá Baltasar un ángel que nace en oriente en pelo color de té lo acompañan dos palomas y burritos de Belén del rey de Bucán la madre, madre María y el niño, niño Jesús de mi niño, niño Pedro no te vayas a olvidar que mi niño es el más negro y el más pobre Baltasar nada no te vayas a olvidar fíj Lou今日は saudiar y el más negro de win rey de Bucan 気 ¡Gracias! 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 Bueno, que dos milongas eh la orquesta de Aníbal Troilo con el tano Francisco Fiorentino Papá Baltazar de Sebastián Piana Y Homero Manzi Y reciencito Ficha de Oro De Enrique Diceo Y Carmelo Di Napoli Bueno, que les digo Que en la mesa Hoy si que Se hace honor al programa Tangos y milongas Y va a haber más milongas Porque después le vamos a estar con él Bueno ¡Gracias! Le corro con mi manchado Al alazán de Cirino Y no le pido ni un kilo Como le dio al colorado Mi caso de abanderado Y como fue con senor A correr desde el portón Hasta allí hasta el esquilero Y me juego hasta la pera Y empeño hasta mi pacón No respeto caballero de Estado Con pelo ni marca Y el de la estancia y las arcas Le pueden bajar los cueros No me asustan parejeros Con tapa ni con trompeta Pues no es el primer soteta Que aquí le estila la gata De ahí se revolió las patas Y también largar la queta Le aceptan y de sencilla Dejando sobre la pelo botas Pacón y sombrero Y acevicha su bolilla Va de recantar la orina En vez de un revengedor Con la fe puesta en su tío Con legítima esperanza Y llegará la balanza A igualar sesenta y dos Y pa' qué seguir narrando Lo que fue aquella carrera Si cualquier hombre de afuera Ya la estará cancurando Anduvieron mañereando Errar y error la partida Hasta que en una corrida Les bajó el abanderado Y el rocillo y el manchao Fueron una luz prendida Y se sintió Ya pegaron Y la cosa fue pareja Ni se sacaban la oreja Y los revenques bajaron Y cuando al final pasaron Entre público y rayeros Entre aplausos y sombreros Que se agitaban de gozo El jueguito tendencioso Fue esta no más caballero Y el jueguito tendencioso Y el jueguito tendencioso La escena boleta Música Milonga del tiempo guapo, milongón de rompe y raja La bulla del empedrado va marcando tu canción Soy porteño del ochenta y el compás de tu canyengue Desfilan por mi memoria los recuerdos en montón Te conocí en las fortines que cuidaban las fronteras Reclamando los amores de una china cuartelera Animando la retereta del parque de arcillería Y en la barriera brevía de la barra del sol Música Bueno, entre las milongas que hemos pasado Después no me vengan a decir, Néstor, pasá más milongas Raulito, reciéncito nomás De Vicente Fiorentino Vicente Fiorentino, el que cantaba era el Tano Francisco Fiorentino Del tiempo guapo Y de René Ruiz Charrua, El desafío Y acá cantaba Anadubo, Alberto Marino, Francisco Fiorentino Que cuatro milongas Bueno, el programa me lleva a todo esto Tango, milongas y amigos Y sí, acá estoy con un amigo Vamos a dejarlo que salude Porque después tengo algo de él por una vecina Que me ha pedido algo de Quique Ojeda Así que, buen día Quique, ¿cómo te va? Buenos días, Néstor Un gusto poder estar acá Y un saludo grande a tu audiencia Bueno, muchísimas gracias La gente de Tanguera Bueno, y mucha gente amiga, Quique ha llamado Y sabe que está pegadito a la radio Así que son Qué lindo, qué lindo Son simpatizantes y amigos tuyos Y otros de que les gusta la radio Por la música que pasamos Qué lindo, qué lindo Ahí está la barriera escuchando a usted, ¿eh? Bueno, están todos los muchachos Sí, están todos ahí en el kiosco de Guisermo Carlito Peralta Carlito Peralta Carlito, el guitarrero Sí, sí Vamos a traer algo de Carlito Peralta Tengo una grabación de Carlito Le mandamos un saludo de acá de la radio, ¿eh? Saludo para la barra del kiosco de Guisermo Bueno, exactamente, sí Ahí están pegaditos a la radio Escuchando el programa ¿Y de quién? Adelma García Que me está pidiendo vieja amiga Vamos a tratar de conseguirlo, vieja amiga Porque yo lo tengo por el Tata Yo no... Claro, yo no lo tengo grabado Vos no lo tenés grabado Bueno, le quiero decir a todos A todos nuestros amigos A vos, Mario A Ana, Betty A la familia Ruiz Que me está escuchando También Ricardo y Marta Marta y Ricardo A Miguel Ángel de la barra de Ciudadela Juntamente con los muchachos del caburé Que están ahí Con Jorge, Héctor Oscar, Marcos Y una persona que no la nombro Porque se tiene que parar y se tiene que ir Si está ahí, se tiene que parar y se tiene que ir Él ya sabe de quién es Y a toda la muchachada, ¿eh? Y a vos, Raulito Silva, también, ¿eh? Bueno, Quique Me ha pedido una vecina Y no le puedo negar Más que es una vecina del barrio Porque a vos Nos vemos Nos hablamos Pero a la vecina la veo Muy seguida Y si no, me va a prender fuego la casa Así que me ha pedido Al señor Quique Ojeda Para vos, Mari Y tu hijo Alberto Que están escuchando también Música Música ¡Gracias! 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 La vida es este río que me arrastra en su corriente La banda yacente y de imagen De vuelta a la de todos los paisajes Cuarta la fe, marchita la ilusión Me queda en este río de las sombras sin riberas Una posterera, dulce palabras Válida esperanza entre el murmullo Nombre tuyo, nombre tuyo Dulce nombre de un amor Te llamabas Rosy Kler Como el primer rayo del día Y en los lirios de tu piel Todo mi ayer se perfumó Ese ayer que me persigue Con su máscara terrible de dolor Y de imposible Ya me voy, rubia mujer Ya nunca más se devolver Y en el río de la sombra Soy la sombra que te nombra Mi reciclés Si ayer que me persigue Con su máscara terrible de dolor Y de imposible Ya me voy, rubia mujer Ya nunca más se devolver Y en el río de la sombra Soy la sombra que te nombra Mi reciclés Bueno, eh, Magri Magri de Ciudad de la Pogué Está también Magri la otra persona Que les voy a anunciar El espectáculo que va a realizar el señor Ojeda A ver Eh, bueno, este Pará, pará, pará No te apresures Te voy a llevar despacito Vos tenés muchos más años que yo de profesional Pero yo soy mayor que vos Así que Despacito Te tengo que respetar Bueno Eh, Raulito Silva te manda muchos saludos Un cariño grande para el negro ¿Te acordás de la época de Varadero? La, la pucha Qué época linda la de Varadero con el negro Eh, ahí está Con Miguelito Mori ¿Y quién más había? El negro, el que lo llevaba de acá ¿Quién era? De San Martín ¿De San Martín? ¿Quién era? Eh, Juancito Rosales me llevaba El negro Peralta No, pero había uno que jugaba Que jugaba la pelota Que era un espectáculo Un cinco Que iban todos con él Ah Que es el que empezó a llevar toda la gente Claro, me acuerdo, sí Bueno, yo no me puedo acordar Raulito sabe quién De quién me estoy repitiendo Bueno, eh ¿Te escuchaste bien ahora? ¿O le sacaste algo A esta Gran creación de Héctor Marcó Y Carlos Gizarli En la Capilla Blanca? ¿Qué te pareció? La verdad que en una época muy linda Y este Imaginás que haber cantado con ese maestro Que fue Pepe Basso Y que sigue siendo a través de la De las grabaciones De las grabaciones Sí, sí Que yo siempre digo que esta gente Nunca pensó De que iba a dejar Estas grandes Obras A través del tiempo Pero que está muy bien Que está, viste Yo te dije Que a veces hay que luchar Porque uno se encasilla En un cantor Dice, che Mirá que lo escuché por Podestá Y lo que cantó Rufino Y lo que cantó Quique Ojeda Entonces, viste Hay que ir repartiendo, viste Claro, con todo respeto No, siempre Yo por eso digo que este Yo no quiero hacer comparaciones Quique, porque Son feas las operaciones Y sí La comparación No, aparte, ¿sabes lo que? Que uno siente un aprecio Por una persona Sí, es verdad Y se va a tratar de esmerar más Para sacarle más brillo Pero no hay que desmerecer a nadie, viste Yo soy una persona No quiero hacer nunca comparaciones Porque Mirá yo lo que te voy a decir Porque para mí Este Vos escuchás pasional Por Alberto Morán Que hizo una gran creación Por Oswaldo Pugliese Pero lo escuchás Este Por este muchacho Por Rubén Juárez Y es un espectáculo Un espectáculo Por eso no hay que hacer nunca No, para mí Yo nunca me gustó hacer comparaciones Viste, por eso Pero Estás ahí En la línea con ellos Estás Estás veniendo acompañándonos Yo digo siempre Yo largué y vengo con ellos Si llego, no sé Dios dirá Bueno Quique Ojeda Ha interpretado muy bien Como Con Pepe Basso Y después este tango hermoso De García Jiménez Y el propio Pepe Basso Rosicler Bueno Ya que estamos acá Vamos a decirles Que el día Trece El otro sábado Trece a las veintiuno Y treinta horas Que es como siempre Los Segundos sábados De cada mes Todos los segundos sábados De cada mes Exactamente Y cambiamos todos Los segundos sábados De cada mes El elenco Que se va renovando Claro Nada más que las guitarras Son estables Estables Las guitarras de lujo De Carlitos Juárez Y Juan Carlos Viñola Exactamente Esas violas que acompañaron La última época De Nelio Mar Bueno Va a estar el flaco Abel Córdoba Sí Después este El chico De la noche Como te había Puesto Sandra Cabal Este Quique Ojeda Va a estar también Y este Silvia Laura Esa jesita cantante La señora Silvia Laura Que viene Hace muchísimos años Que viene bregando Había dejado de cantar Pero tanto lo insistimos Que volvió nuevamente Silvia Laura Al rodeo Ahí está Y Alberto Levar Y Alberto Levar Ahí está Y creo que viene de visita Horacio Castel Ah mirá vos Mirá que lindo Bueno bueno Un lindo lugar Muy Muy prolijito Muy Un ambiente Muy cálido Viste Este De buenas personas Buena atención Este Las chicas Las meseras Este Todas se esmeran Te das cuenta No ya sé Ya sé Por eso les explico Así que ya les digo Chicos Sábado 13 21 y 30 Horas En el bar Baunes A 50 No 40 metros De la estación Si Casi enfrente Casi enfrente De Villurquiza Y si me permitís Aprovechando el momento Si Quería decirle a toda la gente Que por favor Reserven su lugar Porque hay muy pocos Lugarcitos Bueno Entonces Dale los teléfonos Si querés Le enviarán los teléfonos Siempre Los teléfonos Que estoy dando Son de la señora Mari Así que Mari está ahí En los teléfonos 4751 2294 Mari está Y le va a hacer la reserva Este Para los que quieran concurrir El sábado 13 21 y 30 Horas En Villa Urquiza Bar Baunes Bueno Vamos con los saluditos Seguimos Marta de Shopping También Nos saluda a todos Muy buena la música Gracias Ernesto Cacho Grosso Nos agradece Y nos manda muchos saludos Porque Hay una persona Muy amiga de ellos También Y de nosotros Que nos llama El Gallego Fernández Que anda un poquito Con unas nanas Esas nanas Que nos están Que nos están Llegando por la vejez Y vamos a esperar Gallego Fuerza Que estamos todos Porque ya también Estuve en el club De granaderos Y me mandaron también Que le den muchos saludos Bueno Este También tengo Este De quien De Carlitos Un amigo del barrio También Carlitos Que está ahí Con su local Y poniendo la radio Para que escuchen Toda la gente Néstor Y muy contento De que esté nuevamente En la brecha Carlitos Laboro Que estuvo bastante Delicadito Ahora después Si vamos a hablar Algo del Y se ve que a él No lo quieren Ay que lindo Lo echaron Lo echaron Le quiero andarte Un rato más abajo Todavía tenés mucho Cuerda Que lo vimos bien Este Que está restablecido Y vamos Este Vamos a rogar Porque también yo tengo Este Unas cuantas amigas Este Que andan también Con sus nanitas Y esperemos para todas Ustedes Y sus familiares Que están remando Junto a ellos Para que no decaigan Porque Viene mal todo No viene tan bien Como esperábamos Así que Yo lo único Que les digo Este A vos Rosita Mi vecina Este Nelly Nelly De caseros También Y a vos Celsita Este Tres mujeres Tres leonas Que están luchando Así que Vamos chicas Hay que ponerse bien Un poquito tranquila Y que Darles una alegría A la familia Y al barrio Por favor Bueno Este Vamos A ver Acá Roberto Hugo De Villa Ballester Que lindo Este Tengo una diferencia Con Roberto Hugo Porque capaz que viene Y me dice No vamos a mezclar Las pasiones Con esto que nos gusta La música Pero me dice Que No es mal tipo Orión Que es muy respetuoso Es muy buen Padre familia Yo no sé Por qué nos dedica A la familia Y dedica al fútbol No puede ser Quique No puede ser No nos podemos Ir con estos dolores De estómago A dormir a la noche Pensando Salgo No salgo Atajo No atajo ¿Qué hago? ¿Cómo puede ser? Es verdad Es verdad Y Bausa Lo llevó Para la selección No se merece Esto Racing Club No 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 Bueno Mirá que chiquito Romero Está caminando por ahí Este Y mirá que está pidiendo Pista Buso Buso Un arquerazo Bueno Estamos con Quique Aflojando un poquito Vamos a escuchar Un gran cantor Para mí Carlito Roldán Oh Qué cantor Qué cantorazo Uruguayo Qué cantor Yo no sé Si tuvo más éxito Con Canaro Que con Francisco Rotundo Porque tuvo Estas otras orquestas Sí Pero Pienso que las dos orquestas Estuvo muy bien A ver En esta parte Con estos dos tangos ¿Qué vas a opinar? A ver Vamos Carlito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Rechiflate en el laburo No trabajes pa' los ranas Tírate a muerte y vivina Como la vive un bacán Cuidate en el surmenage Dejate de hacer macanas Dormida en colchón de plumas Y morfala con chapán Al torre a las doce horas Cuando él solo esté a la vista Vivirá siempre de noche Porque eso da gente bien Échale lente a las minas Que ya están comprometidas Pa' que te salga el de arriba Así que te cueste todo Si vas a los bailes Si vas a los bailes Párate en la puerta Campañe a las minas Que sepa bailar No saques pa' que te quedan risotones Que sufren y aprendan a fuerza planchar Aprende de mí Que ya estoy jubilado No vayas al puerto Te puede tentar Hay mucho laburo Que rompes el lomo Y no es de hombre pierna Ir a trabajar No vayas a lecherías A pillar café con leche Mándate tus pucheretes En el viejo tropezón Y si andas indioma encima Que entere el fiado algún somo En una forma muy digna Pa' evitarte el papelón Refresco, limón, estufa No lo tome ni una broma Vientale a la leche, hermano Que eso arruina el corazón Mándate tus buenas cañas Hacete amigo del whisky Y el te demor perro Siente con unos cuantos pernos Si vas a los leibas Para tener la tapuar Campaña a las nami Que sepa bailar No saques yo vaga Que dan risotones Que sufren y aprendan A fuerza planchar Aprende de mí Que ya estoy jubilado No vayas al topuar Te puede tentar Hay mucho joteraba Que rompes el lomo Y no es del hombre No es del pie Ir a Jotarabá No vayas al otro En la timba de la vida me planté con sentimiento Siendo mi única parada de la vida que acerté Yo ya estaba a la pendiente de la ruina sin remedio Pero un día dije planto y ese día me planté Yo dejé la barra rea de la negra y el carabal Y aparte de la minonga y su rante berretín Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana Cementerio de mi vida convertido en un jardín Garzoniel, carreras timbas, competines de viciosos Y cariños pasajeros, besos falsos de mujer Todo el terreno en olvido Y un pasado bullicioso Por el cariño más alto que un hombre pueda tener Hoy ya ve, ya estoy tranquilo Por eso es que buenamente Te suplico que no vengas a turbar mi dulce pan Que me dejes con mi madre Que a su lado santamente Edificaré otra vida Ya que me siento la paz Te suplico que me dejes Tengo miedo de encontrarte Porque hay algo en mi existencia que no se puede olvidar Tengo miedo de tus ojos Tengo miedo de besarte Tengo miedo de quererte y de volver a empezar Sé, buenita, no me busques Sé, buenita, no me busques Apartarte de mi zeta Quizás que en otro cariño encontré tu redención Vos sabés que yo no quiero Que mi chamuyo te ofrezco Es que tengo mucha miedo Que me falla el corazón Bueno Qué cantorazo es Carlito Roldán Con la orquesta del maestro Francisco Rotundo Qué dos tangos, qué dos tangos Recién de José María Aguilar y Celedoño Flores Tengo miedo Y anteriormente De Salvador Merico Seguí mi consejo Qué dos tangos tan hermosos Bueno Acá estamos como Todos los viernes De 12 a 13 horas En esta radio Donde Se transmite tango Todo tango Y nuestros oyentes están contentos Porque Este Después De quien le está hablando Néstor Mazara Hay otra audición de tango Tres horas más de tango Así que Esta es la radio La radio Gran Programa de tangos Y Los teléfonos 4587 5130 4716 2743 Escucha aquí que está Sí Vamos con el vino Seguimos los piojos Viene el serrucho Y aparece Santa Rosa Qué leyendo Viene el muerto Con el anillo Va al peine Y terminamos con Picardo Bueno Este Los muchachos del FECA Se desmenó Carlito Lo dije bien todo No Vos me preparaste Es sinvergüenza Vamos a Seguir Con tangos Pero Van a escuchar Ustedes Este Dúo Que Se han Asociado Para hacer Una gran orquesta Dos grandes maestros Dos grandes maestros Y cuando pasan Pasan Individuales No los agrupa Como He tratado De buscarlos yo De estos dos grandes maestros Me estoy Refiriendo Al señor Franchini Pontier Qué binomio Franchini Pontier Y ustedes van a escuchar A Tres grandes cantores Uno que Hay que sacarse el sombrero Como decía Quique Que hay que ser Respetuosos Y saber lo que fue Este hombre en vida Alberto Podesta Pero después Es Conseguido Un dúo Que yo nunca lo había Escuchado Raúl Verón Con Roberto Rufino Vamos a escucharlo Gracias Un minuto Con Roberto Rufino Con Roberto Rufino Con Roberto Rufino Con Roberto Rufino Y la loca poesía Que hay en mi corazón Lleno de amor y de alegría Porque ahora es mi poción Siempre sentí la dulce ilusión De estar viviendo mi pasión Si es que no vivo lo que sueño Yo sueño todo lo que canto Por eso mi encanto es ser amor Mi pobre alma de bohemio Quiero acariciar Y acariciar y como la flor De volar Con Roberto Rufino Y acariciar 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 Yo tuve una novia hace mucho tiempo y a pesar del tiempo nunca la olvidé Una novia buena, un amor de barrio, ella quince años y yo dieciséis Sus ojos crecen de mirar dormido, le pidieron un pido cuando hablaba de ser Y mirando el cielo, salví cada estrella, al ladito de él, la mudo me quedé Era el primer beso que daba en la vida, el que no se olvida ni se vuelve a dar Me saltaba el pecho, la emoción me ahogaba, no le dije nada de que le iba a hablar Después caminamos contando baldosas, mi amor vivosa, se cincha mujer Yo era muchacho, pero qué importaba, no sabía nada, eso era aquel Después lo de siempre, yo dejé la novia, quizás otras glorias y olvides tu amor Por eso las calles del barrio dormida, me llenan la vida de ti a donar A veces quisiera volver a encontrarla, de nuevo esperarla al lado del buzón Mírala que llega con esa sonrisa, como una divisa de sur de ilusión Entonces recuerda el tiempo pasado, te decía casado y serás feliz Yo sigo la vida que siempre he llevado, me escuchan callado Si es para reír Dios te puso una tarde en mi sienta Y esa tarde, mi amor encontré Hoy recuerdo que solo un instante, bello y dulce que no olvidaré Tus mejillas me hicieron de rojo, cerraste los ojos y yo te besé Qué feliz me sentí a tu lado, reviviendo el romance de ayer Pero un día en tu lecho de nieve, una rosa de sangre perdida Me indicó que ya solo en la vida, se quedaba temblando mi ser El adiós se durmió en tus pupilas, cerraste los ojos y yo te besé Dos instantes tan solo en recuerdo, ese sueño de amor que porqué Uno dulce con sabor a miel y otro amargo con sabor a miel El instante que ahogando a un sollozo, cerraste los ojos y yo te besé Bueno, ahí la parte esa Bueno, ya sabés, el que te está transmitiendo de acá De AM1320, Néstor Mazara Y estoy con los agradecimientos de las personas que han llamado Vuelve de vuelta la vecina mía Que me habla Alberto, que es el hijo Dice mi mamá, es fanática de Quique Ojea Retribuile mis saludos hermosos Carlito Sosa, me está pidiendo algo de Del Rosarino de los Quirquinchos, de Alfredito Belúz Sí, vas a ver el viernes que viene que vamos a traer De varias orquestas que estuvo Y Raulito Silva, que me corrige, tenía razón El negro Espinosa El negro Espinosa Gran jugador de Chacarita Sí Bueno, y el 5 que me dijo que era Pocho Pocho Nos recuerda que el programa está muy bien Y que nosotros Nombremos Que el sábado 13 a las 21 y 30 horas En el Barbaunes No nos olvidemos el viernes que viene Yo también voy a seguir Sábado Hablando Se va a presentar Abel Córdoba Quique Ojeda Silvia Laura Y Alberto Levar Y siempre con la guitarra de lujo Es de Carlos Juárez Juan Carlos Viñola Bueno El tiempo nuestro se ha terminado Y yo les digo como siempre Porque Ya la seña me está diciendo que es tirano Y yo voy a obedecer Porque nacimos para obedecer Pero Ojo, eh Ojo que en cualquier momento volvemos, eh Bueno A mis amigos Les digo Un cariño lindo Néstor También para todos Y para mi amigo Valcalda también Carlito Valcalda Carlito Valcalda Y ahora viene El señor Que no quiere que le diga señor Si no Otro cantorazo Rivas Osvaldito Rivas Si me Viene Rivas con tango Así que yo no digo más nada Y me estoy yendo ya Gracias mi amigo Si Chau Hasta el viernes que viene Muchísimas gracias a todos Saludos a todos Saludos a todos Como es que Quique Gracias Gracias Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.